Música Música Señoras, señores muy amables, al nombre de la banda de recodo, muchísimas gracias Soy de él, soy del mero Sinaloa, donde se rompe la zona, donde se rompe la zona Pero venga, marí, me voy a comprometido cuando resuelve la zona Ay, mamá, por Dios, por Dios que borraron el congencio de la zona Quienes te prestenes, mi sueño yo he perdido, por último esto es para que me han tomado el viento Ay, mamá, por Dios, por Dios que borraron el congencio de la zona Ay, mamá, por Dios, que borraron el congencio de la zona Muchísimas gracias